Un saludo a Falo de 10, que estés arriba, y respeto, inspiración. One, two, three, you done? One, two, three, you done? Viene in fact, that's coming, we need a masterku in the zusammen, let's never win with no shame, I wanted to come back, to DJ, Gong on! Now, now, if you don't want me and I don't want me and I know who I am, thank you. Si no tengo tu querer, si no tengo tu amor, te voy a venir en un sofá 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 sentí mi De pensar en ti Se me derretiría, este suceso cubriendo yo me apetece en pena Si se me pide, pero todo cayó Si se me pide, pero todo cayó Si no lo siento, no me apetece en la pantalla Yo te subo bien, yo te subo bien Si no tengo tu piel, no pasa Si no tengo tu calor, si no tengo tu querer Si no tengo tu amor, yo me pongo a estar No te voy a venir en un sofá Si no tengo tu calor, no te voy a ir en un sofá No te voy a ir en un sofá Si no tengo tu querer, si no tengo tu amor Si no tengo tu amor, yo me pongo a estar Sofá 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 Baby, yo creo que ustedes según fuera no asusten ellos mismos porque son las verdaderas estrellas de tratarlo ustedes, ustedes gracias Puerto Rico. Y yo espero que. Como dice. You make me feel so. Oh yeah. Hey, yeah.